Gracias amigos televidentes por continuar en sintonía de su gustado programa sobre la mesa. Bien licenciado e ingeniero, continuamos con más de la entrevista central del programa. Ahora quisiera que nos comentara un poco cuáles son las perspectivas que tiene el sector de cuero y calzado para este año 2017 y con cuánto cerraron en proyecciones el año pasado. Nosotros lo hemos proyectado el año pasado cerrar con una producción de 8 millones de pares. Gracias a Dios se logró, se produjeron aproximadamente 8.200.000 pares de zapatos. El paquete escolar está contribuyendo mucho, pero también como te comentaba hemos venido creciendo en otros sectores. Este año vamos a incursionar al zapato deportivo. Si Dios quiere entre marzo y abril que va a ser la feria nuestra de dos días, vamos a mostrar los primeros zapatos deportivos que se están elaborando en este momento. Porque no solamente vamos a esperar terminar el paquete escolar para entrar ya a los nuevos modelos. Ya el especialista esta semana comenzó ya a trabajar en un modelo de zapatos deportivos. Entonces el año pasado tuvimos un crecimiento del 12%. La meta de este año bastante fuerte es cerrar en un 20% debido a que vamos a integrar a nuestra producción el calzado deportivo y en este momento es el que más se utiliza a nivel nacional. Ahora ingeniero, ¿de qué forma se viene diversificando el sector para poder incursionar a mercados extranjeros y no quedarse solo en el nacional, vender el calzado a nivel interno? Bueno, la diversificación pues como decía Alex va en ese sentido pues de no incursionar solamente en el calzado de trabajo sino que también ya el consumo local pues está dirigido por ejemplo antes nosotros vendíamos botas en el campo y en la ciudad botas de trabajo, botas industriales pero ya el consumidor ha ido como cambiando su mentalidad el poder adquisitivo ha ido mejorando en el mismo campesino que está trabajando en la zona más recóndita entonces si no cambiamos, si no nos diversificamos si no nos tecnificamos y mejoramos nuestras calidades nuestras ofertas, nuestras presentaciones es decir, en ese sentido pues tenemos que dirigir nuestra producción hacia esos cambios que está teniendo la tecnología a nivel de globalización y que nos ha permitido pues sobrevivir porque si no nos actualizamos este consumo externo pues de calzado pues se va a ir incrementando pues no, nuestro objetivo como gremio es verdaderamente darle esa cobertura de demanda que tiene el de la ciudad, el del campo porque el consumidor de la ciudad es más exigente ¿A qué mercado actualmente está incursionando el calzado nicaragüense? Nosotros estamos bien ubicados actualmente en Costa Rica y Panamá ¿Cuál es la idea nuestra? Es ya buscar un mercado más exigente Hace dos años se nos fue un buen negocio con unos canadienses porque en una zona agrícola de Canadá querían 10.000 pares de botas por mes no teníamos esa capacidad de ese tipo de botas que ellos querían entonces pensamos en que podemos ir abasteciendo al mercado centroamericano y después ir buscando un mercado más exigente antes Guatemala tenía la producción de casi el 90% del zapato de Centroamérica han ido bajando su producción ellos nosotros hemos ido incursionando a su mercado o sea que creo que unos 5 años estamos a la par de Guatemala a pesar de que ellos son buenos productores y tienen muchas empresas grandes entonces la idea es que nosotros vayamos dejando de importar ir haciendo el consumo local pero también irnos ganando el mercado centroamericano Ingeniero, todavía continúa teniendo problemas el sector para obtener las pieles puesto que a veces ha habido desabastecimiento en la industria esto ha permitido también cerrar algunos talleres e empresas Bueno, se dio una crisis hace tal vez unos 4 o 5 años de las pieles a nivel local ¿Se logró superar al día de hoy? Se ha superado el abastecimiento de la materia prima principal aquí lo que está en juego ahorita es la calidad de las pieles que se elaboran a nivel interno y eso es lo que nosotros quisiéramos como productores de calzado comprarle a todos los productores nacionales de pieles pero ¿cuál es el problema? que tienen que... tal vez una empresa es la única que está más o menos llegando a los parámetros de calidad que necesitamos pero en general los demás sectores son artesanales o semi-artesanales y en ese sentido pues se necesita mejorar mejorar muchísimo para que todo nuestro consumo sea local Ya para ir finalizando ¿Cuál es el aporte económico que realiza la industria del cuero y calzado en Nicaragua? ¿Y la generación de empleo de cuánto estamos hablando anualmente? Nosotros teníamos una cifra que anteriormente teníamos 20.000 personas empleadas en el sector en el año 2014-2015 en este momento ya andan aproximadamente 30.000 personas que se dedican solamente a lo que es la cadena productiva estamos hablando de fajas, monturas, calzados parte del sector no solamente es hacer zapatos hacemos cinturones, estuchas de celulares entonces en este momento andamos por 30.000 pero creemos que realmente como vamos creciendo tan rápido para unos dos años vamos a necesitar unos unos por lo menos unos 20.000 trabajadores más Muchas gracias entonces el licenciado Alejandro Delgado presidente de la Cámara Nacional de Cuero y Calzado y el ingeniero Domingo Álvarez gerente general de Caribe Anchos muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa Sobre la Mesa amigos televidentes ahora nos hacemos un enlace con Carolina Espinosa que nos tiene mensajes de interés Así es Jimmy, antes de realizar nuestra última pausa comercial le recomendamos a nuestra fiel audiencia seguirnos en nuestras redes sociales como lo es Facebook e Instagram recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube ya regresamos